Pero bueno, ahora sí llegó nuestro momento de moda y Lola se nos fue. ¿Dónde anda Lola? ¿Dónde está Lola en este momento? ¿Dónde está ahí? ¿Con quién está? A ver. Acá estoy, mi amores. Ay, qué linda se la ve. Qué linda se la ve con ese fondo, por favor. Tan el boliche, parece. Estoy como, te digo, va a ser una fiesta acá, pero aparte estoy con, mi amores, estoy con acá unos modelos. Increíble. Se va a mostrar lo que es, mirá. Ay, por favor. Ay, mire ese taf que tiene. Por favor. Yo pago un ciruja antes. ¿Cómo? Parece un cirujo. No. Pero una cosa espectacular, estos chicos. Qué sopetitud altera. Dios mío, somos Michelle Toné, todos juntos. Bueno, mis amores, acá estamos con la escuela de modelo de Rachel y Elio. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están? Good morning. Buenas. ¿Cómo estás, Lola? Todo muy bien. ¿Cómo están, chicos, también ustedes? Súper bien. ¿Todo bien? Pero mirá las cosas, mirá el atuendo de estos hombres, de todas las mujeres. Es divino. Espectacular, ¿eh? Me encanta. ¿Cómo están ustedes? ¿Muy bien? Todo bien. Súper, muy agradecidos por estar acá, porque nos hayas brindado el espacio para poder charlar sobre nuestra agencia, obviamente. Obvio, por supuesto. ¿Cómo surgió, hace cuánto que tiene la agencia de modelo? Bueno, nosotros, desde chicos, desde muy temprana edad, fuimos modelos. Entonces, quisimos, somos muy visionarios y apostamos mucho al vanguardismo. Entonces, surgió la idea de decir, ¿por qué no hacemos algo más también? Entonces, creamos nuestra propia empresa. Y así fue que nació Alterá. Qué bueno. Alterá se llama. Así es. ¿Tiene un significado? Sí, 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 justamente. Hola, Rachel. ¿Cómo estás? Good morning. Hola, ¿cómo estás? Me encanta. Pero mirá, qué fashion que están, por favor. Me encanta, chicos. Me encanta la actitud que tienen todos. Me encanta. Gracias, mi vida. A mí me encanta y yo quiero agradecer por el espacio. La verdad, me encanta poder estar acá y conversar con vos. Por supuesto. Muchas gracias a ustedes. Gracias por la buena onda. Y este, el nombre de Alterá, ¿qué significa? Alterá es un sentimiento. Es como venimos a alterar la manera de vestirnos. Ah, mirá, me gusta. No sé si te va a pasar una vez que vos decís, salgo a la calle, y veo gente que se viste de manera aburrida, ¿entendés? Entonces yo digo, me levanto y hoy tengo ganas de vestirme, no sé, estoy triste, estoy un poco más melancólica, me levanto feliz, me pongo rosa, estoy un poco más, no sé, sensual, me pongo algo rojo, ¿entendés? Está bueno. O sea, salí un poco del esquema, ¿no? No tenés miedo al prejuicio del tema del cuerpo, si te quedes poniendo una ropa que vos decís, no, no te vas a quedar como media heladera, por ejemplo, como en mi pasado yo me he visto algo blanco. No hay ningún problema, si tengo ganas, hay que tener, digamos, no tenés tabú. Exactamente. Es como que me levanto y como yo siento que me tengo que vestir, me he visto. Está bueno. No sé. Yo siento que la ropa es como otro tipo de piel. Es la piel que yo elijo. Ese día. Ese momento. Ese momento. Sí. Qué bueno. Para mí es eso. Entonces fui buscando una manera de cómo yo me puedo llegar a sentir, cómo me siento, qué quiero transmitir al público, cómo me veo también cuando me miro en el espejo. Y, no sé, a veces lo hago con el corazón. Está bien. Está bueno. Eso está bueno porque aparte, porque viste que siempre como la moda queda como que, no sé, es algo que queda muy allá, muy lejano, que no todos pueden llegar a eso, ¿no? Es como algo muy incansable. ¿Por qué pasa eso? O sea, la idea también de ustedes de esto es como romper esa estructura, ¿no? Yo siento que nosotros todo el tiempo hacemos moda. Todos en general. Todos. Todas las personas, o sea, con la manera en cómo nosotros nos vestimos todo el tiempo, estamos creando una visión, algo completamente diferente. Bien. ¿Ese capito más acá, se capito más acá? Ahí está. Está bueno. O sea, que es importante no tener prejuicios, digamos. Exactamente. Y para gente que quiere hacer modelo, por ejemplo, que usted tiene una escuela. Yo siento que todos podemos ser modelos. Bien. O sea, ¿es algo que lo sentís? Está bueno. O sea, no es que tenga un físico, un cuerpo esbelto. No, no. No, no, para nada. Para nada, para nada. Bien, está bueno. Ahí está. Estamos arreglando el micrófono. Está bueno porque es importante también que no importa si sos flaco o grandote. O sea, si tenés ganas de tener esa pasión de hacer modelo, tenés que animarte. Eso también es lo que también está haciendo traje de la escuela de ustedes, ¿no? Animarse, no importa si sos alto, si sos flaco. No hay ningún problema con eso. No, para nada, nunca. Qué bueno. Qué lindo. Me encanta, chicos, eso porque también están muy buenas partes. Ustedes son muy jóvenes. Ustedes son hermanos, ¿no? Rachel y Elio, ¿no? Somos hermanos. ¿Qué edad tienen ustedes más o menos? Yo tengo 24. Ahora cumplo 25. El 24 de junio es mi cumpleaños. Mirá, ya falta poquito. ¿Y vos, papi? Yo tengo 28 años. 28 años. Sí, cumplí hace poco 28. Mirá, qué bueno. ¿Y hace cuánto ustedes son modelos antes de lanzarse como tener su agencia? Y aproximadamente hace 8 años. Hace 8 años. Trabajamos en muchos lugares, después nos comenzamos a capacitar en producción de moda y demás. Y así fue que de esta manera nosotros tuvimos todas las herramientas necesarias, por supuesto, para poder abrir una agencia y escuela de modelos. Porque hay requisitos, por supuesto. Exacto. Así es. Por ejemplo, ¿qué son los requisitos? Por ejemplo. ¿Requisitos para ser modelo o para uno ser director de una agencia de modelos? Para ser modelo. No existen requisitos. Lo más importante es que la persona se anime, como dijiste vos, que tenga actitud. Somos artistas. Y la idea es que todo el tiempo brillemos. Exacto. Y eso tratamos nosotros de potenciar dentro de Altera. Es que cada alumno, cada persona que se inscribe, buscamos la forma o cuál es su mayor incentivo para ser modelo. O lo que más le gusta, por así decirlo. O sea, si le gusta la gráfica, por ejemplo, los incentivamos en ese lado. Vamos más por la gráfica, pero obviamente tienen que aprender todo dentro del rubro moda, por supuesto. Por supuesto. Pero potenciamos ya su talento. Qué bueno. Y acá tenemos también maestros, ¿no? Profesores. Sí, sí, así es. Hoy justamente vinimos con nuestro staff de modelos, por supuesto. Martín, nuestro modelo. Payo es modelo y profesor de los chicos adultos. Adultos, sí. Y Azul es futura profe, ya en esta semana arrancamos, de Kids. Mirá qué bueno. Es Kim Kardashian, la Azul. Hola, Azul, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo estás vos? Todo muy bien. Me alegro. ¿Hace cuánto sos modelo, mi vida? Yo soy modelo hace 8 o 9 años, también aproximadamente. Mirá. Estuve en agencias, trabajé independiente, sigo trabajando independiente también, pero ahora me sumé al staff de Alterá para poder enseñar a los más peques, a los chicos, de 5 a 12 años. ¿Y cómo estás acá con los chicos? ¿Es fácil? ¿Lo haces como un juego? Es divertido. La verdad que es divertido. En este caso, justamente tenemos muchos proyectos en cuanto a capacitarlos para que puedan expresarse, para que puedan hacer lo que les gusta. En este caso, bueno, Kids es mucha responsabilidad, obviamente, pero para introducirlos al mundo de la moda, en este caso para que puedan ser ellos mismos. Exactamente. Si les gusta ser youtuber, también poder formarlos como youtubers, como influencers. Yo también soy influencer en este caso, hago videos, publicidad y demás. Y, bueno, los que ellos quieran, los capacitamos, pero sí, los introducimos en general al mundo de la moda. Qué bueno. Y los chicos también se animan, ¿no? ¿De qué edad más o menos? 5 a 12 años. Ay, mi amor, más que te de los 5 años, mi cosita hermosa. Qué bueno. Y también modelos hay en general en la escuela, los chicos que son más chiquitos como adultos. Hombres y mujeres. Hombres y mujeres, sí. Inclusivo, a full también, está bueno. Sí, sí, todo, todo. Y, bueno, la idea es poder potenciar futuros artistas en cualquier ámbito, como te decía, youtuber, instagramer, influencer, todo lo que ellos quieran, les apasione, pero para que se puedan expresar libremente en la agencia. Si por ahí en su casa, bueno, no pueden expresarse libremente, por ahí en la agencia lo pueden hacer. Es como un poco más libertad, digamos. Exactamente, sí, sí. Qué bueno. Y acá después tenemos al profesor con los adultos, ¿no? Hola, mi amor, ¿cómo estás? Hola, buen día. Un gusto estar acá. Sí, yo soy Payo, soy el profe de los adultos. Y ahí estamos también un poco peleándole y metiéndole garra a esto que nos encanta a nosotros, que nos despertamos todos los días apasionados por hacer lo que amamos, nuestro trabajo y, bueno, nada, en mi caso, con los chicos, los jóvenes, también, un poquito, como decía Azul, es tratar de potenciarlos a ellos y que cada uno encuentre su identidad más allá de que se sienta cómodo en el lugar donde esté. Y, bueno, nada, estamos ahí para ayudarlos y yo siempre le digo a ellos que traten de ser una esponja con todos nosotros, con Azul, con los directores, con los modelos del staff y que traten de absorber todo como una esponja. Y absorban, absorban, absorban y que eso le va a ayudar a un futuro muy cercano para este mundo que ellos se están capacitando y que quieren ser así como grandes referentes de la moda también. Exacto. Y, mi amor, ¿y hay como prejuicio un poco, no, en el tema de lo que es hacer modelaje? ¿Prejuicio en qué sentido? Sí, en todo sentido, digamos, entre modelos o, viste, cada vez es como esa pelea de ego o además del entorno, viste que muchas veces pasa como el artista, yo quiero que quede vivo, no, yo quiero ser artista y como, ajá, se te hace un rey y la gente como que pasa lo mismo también con el modelaje. Claro, sí, pero nosotros básicamente tratamos de como de no darle bola a eso y es como que tratar de enfocarnos en otro punto, ¿entendés? El tema de los prejuicios y yo, por lo menos en mi caso, por suerte, siempre elegí capacitarme nomás y es como dejar, enfocarme en otro lado y tener buenas vibras para otro lado y es como... No hable bolida a esas cosas. Exactamente. Si uno quiere hacer modelo o quiere hacer artista, quiere hacer cantante, actor, no importa, o sea, pelearla y lucharla. Y aparte, hoy en día es que el mundo de la moda ya creció bastante, quizás si esa pregunta que vos dijiste de a qué te dedicas a hacer modelo y se te cagan de risa, antes quizás por el trabajo no se veía mucho y ahora estamos súper, súper avanzados con el tema de la moda, entonces como que te puedo decir que alguien puede vivir el día de mañana de esto, porque hay muchísima demanda laboral, tanto para diseñadores, modelos, fotógrafos y todo eso. Qué bueno, me encanta. Y aparte también lo que tiene también ahora la moda es que no es como antes, como estábamos hablando hace un ratito, que hace unos años atrás era, viste, tenía que tener un 80 o un 75, tenía que ser flaco, divino. Ahora no, ya somos cuerpos los que tenemos, hay que lucir como somos, aceptarse. Claro, hoy en día lo que está de moda es lo natural, seas alto, seas flaco, seas petiso, seas de color moreno, es eso, lo diferente está de moda, ya basta con los estereotipos de ser alto, flaco, rubio, de ojos claros, de un 80. Hay que terminar con eso. Sí. Igual se nota porque pasa en Estados Unidos como pasa en Europa, es que ya se cortó de esos monos y mi amor, me falta uno más que me encanta este hombre como vino, es como una onda menos francés, papi, ¿cómo te llamas, mi amor? Buenas, buenas, me llamo Martín. Ay, Martín, ¿cómo está Martín? Muy bien, agradecido de estar acá. Gracias, mi amor, ¿vos qué edad tenés? 28, tipo el cumplidor en julio, te leo, obviamente. Llegamos, yo soy de Aries, linda combinación, papi, podemos llevar algo. ¿Solterito? No, casado con esta señorita. ¿Casado ya estábamos? Casado, estábamos. Mierda, con lo que se casaron, se apuraron rápido esto. Hay que asegurar. Hay que asegurar. ¿Y hace cuánto que sos modelo, mi vida? Y yo empecé con el modelaje a los 14 años aproximadamente y costó, al principio cuesta, porque en esa época había mucho prejuicio. Exacto. Más por la gente alrededor, por la calle, yo también me empecé a tatuar muy de chiquito y eran todas miradas, miradas fijas, miradas fijas. Y con el tiempo cambiás esa mala energía que te mandan las miradas, las cambiás como buena, tipo, está diciendo, me están mirando, me estoy vistiendo bien, llamo la atención. Algo estoy produciendo para que se den vuelta y me miren. Exacto. Aceptarse uno, una vez que te aceptás, son libres. Qué lindo. Son libres. Me encantan los mensajes que están dando, chicos, porque eso, hay mucha gente que lo está mirando en su casa o mira por internet, que entiendan que hacer modelo o estar la moda no significa ser carita linda. No, hay que ser lo que somos y aceptarse. Y si uno quiere hacer esto, hay que llevar y meterse a la pileta. Exactamente, tampoco es decir, tengo que vestir cierta prenda, cierta marca, es con lo que vos te sientas cómodo. Vos te sentís cómodo con la ropa y caminás diferente. Qué bueno, me encanta mi vida, me encanta, me encanta. Y mira, ¿dónde se puede ver, dónde podemos, contactos, dónde está la agencia? Manden todo el chivo ya ahora, mi amor. Sí, 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 lo que pueden es hacernos, es seguir a nuestro Instagram, arroba altera.ar. Ahí van a encontrar y van a ver también los Reels y algunos trabajos que tenemos, porque obviamente vamos subiendo todas las redes sociales lo que hacemos. Sí. Bueno, tenemos nuestra página web y bueno, y también el WhatsApp. También quería comentar que estamos de inscripciones abiertas tanto para kids como para adultos. Así que toda aquella persona que quiera inscribirse puede comunicarse con nosotros a nuestro WhatsApp, 3625-210433 o al Instagram de la agencia. Buenísimo, me encanta chicos, bueno, mucho éxito, ¿sí? Y vamos a hacer un pequeño desfile, porque me está diciendo acá el director si puede hacer un pequeño desfile con esta cámara, todo juntito, así, bueno, y así, de uno, ¿les parece? Para ver un poquito de atuendo también. Acá veis esa camarita que está ahí y muchas gracias y mucho éxito, mi amores, ¿eh? Muchas gracias. Arranque, por favor. 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 Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal Somos Periodismo con Historia Resistencia, Chaco, Norte Grande